Buenas tardes a todos, 12 de diciembre, y como siempre un placer poder dejar un testimonio de cada uno de los alumnos que participan del Seminario de Dirección General, pero en este caso no es por el Seminario de Dirección General, sino por lo que es la práctica profesional supervisada, que es un espacio diferente al espacio del Seminario. La práctica profesional supervisada, en este caso, tiene que ver con una de las tantas que se desarrolla en el espacio del Seminario, siendo, como bien aclaré, un espacio diferente, y en este caso para mí es algo muy especial, porque si bien se desarrollan distintas prácticas que tienen que ver con estudiar las organizaciones, con la problemática de los ejecutivos de alta dirección, con los perfiles de los directivos, esta es muy especial, realmente, y esta tiene que ver con el hecho de que la persona que desarrolla el trabajo es el objeto del estudio. Y la verdad que a mí sería este el trabajo que me hubiera gustado hacer en la facultad, lamentablemente no me lo hicieron hacer en la facultad, pero a partir de vivirlo en carne propia, porque yo pensaba cómo no voy a hacer esto para mí, quedó establecido como una práctica profesional supervisada, cuya denominación es práctica de desarrollo de un plan personal y profesional. Y el objetivo es que cada uno de los participantes pueda comenzar a pensar, si es que él ya no comenzó, en su desarrollo personal y profesional. Hacemos énfasis en el desarrollo profesional por estar dentro de una carrera universitaria, pero indudablemente que lo personal y lo profesional van de la mano. Así que bueno, vamos a tener el testimonio muy breve, porque tenemos casi 90 participantes, así que en 12 segundos, máximo 15 segundos, cada uno de los participantes de esta práctica profesional supervisada nos va a contar cómo fue su experiencia. Adelante. Bueno, soy Alana de Visionari y esta práctica profesional fue un momento de introspección y de poder hacer nuestro pequeño mapa para nuestro futuro ideal. Buenas tardes a todos, soy Alana Gervino, y bueno, fue una experiencia muy linda donde no solo me permitió proyectarme a futuro, sino también detectar mis fortalezas y oportunidades, perdón, y debilidades para así lograr determinar qué aspectos debo mejorar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alana Juárez y este trabajo me dejó como aprendizaje la importancia del autoconocimiento, de la elaboración de un correcto plan de acción para llegar a dicho fin, y una mirada introspectiva que me permitió tomar conciencia de las características y aspectos a mejorar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Estefanía, esta PPS me permitió hacer una introspección, identificar cuáles son las motivaciones que tengo, y ello se relaciona con mi propósito, que es superarme día a día. Parece un trabajo fácil analizarse a uno mismo, pero sin duda no, ser autocrítico es lo más difícil, ya que tengo que aceptar tanto mis fortalezas como mis debilidades. Y además me hizo pensar en dónde estoy hoy y en dónde quiero estar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Ayelen Pizarro. Realizar este trabajo fue muy importante y a la vez considero que fue muy difícil, ya que muchas veces tenemos en mente muchas cosas, pero cuesta plasmarlas en un papel, y realmente realizar este futuro proyectado fue una rellena experiencia, pero considero de los trabajos más difíciles que me tocó hacer. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Villaromero, y después de revisar análisis en profundidad de lo que es mi persona, siendo sumamente crítico, desarrollando cuáles son mis proyectos a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Sonda Julieta, y me pareció una experiencia muy linda, en donde no solo expusimos nuestros sueños y aspiraciones para lograrlos, sino también pudimos conocerlos de nuestros pares y la forma en que buscan crecer y cumplimentar su propósito. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nazarena Saya, para mí fue una práctica claramente enriquecedora, tanto en mi desarrollo profesional y personal, una visión holística a corto y a largo plazo, muy importante para mi vida. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Daniela Trindade, y la RPS fue un verdadero aprendizaje de nosotros mismos. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Urtida Leandro, y a mí me otorgó la capacidad de autoevaluarme y de poder focalizarme en qué es lo que quiero para mi futuro y cómo voy a lograrlo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paula Ricchetti, y la experiencia fue muy gratificante, ya que me permitió darme lugar a la reflexión y definir mi propósito tanto personal como profesional. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Erstein. Yo considero que fue un trabajo complejo donde aplicamos herramientas como el FODA propio, viendo tanto nuestras fortalezas como debilidades, y así poder plantear a futuro objetivos a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Walter Corral, y bueno, esta actividad fue todo un desafío, de hacer una reflexión de uno mismo, y explicando fortalezas y debilidades. ¿Cómo potenciarlas o minimizarlas para poder alcanzar así mis objetivos a mediano y largo plazo? Muchas gracias. Buenas tardes. Y antes de hablar de la posibilidad que esta práctica nos ha dado para realizar... Lucas, se te escuchó todo entre cortados, si querés apagar la cámara a ver si mejora la transmisión. Sigo, yo, si querés ver, o pará, te está tilda ahí. Sigo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Juan Díaz, y el principal aprendizaje que me ha dado para la práctica profesional... Buenas tardes, mi nombre es Juan Díaz, y el principal aprendizaje que nos ha dado para realizar... Volvemos para atrás, vamos otra vez con Lucas, después de Lucas iría Juan y después Leonardo, ¿verdad? Correcto, correcto. Vamos en ese orden. Genial. Lucas, si querés volver a decir tu frase. Bueno, básicamente valoro la posibilidad que nos ha dado en nuestro camino asesino. No te preocupes, Lucas, hagamos una cosa, escribíla por el chat, cuando terminamos todos leemos tu frase, le pasamos la palabra ahora a Juan para que diga su frase y después a Leonardo y seguimos con el orden. Bueno, el principal aprendizaje que me dejó es hacer una visión crítica propia y planear objetivos a futuro con un planeamiento adecuado. Muy bien, buenas tardes. Soy Leonardo Greco y en este trabajo fue una experiencia de introspección donde pude determinar mis objetivos a corto, mediano y largo plazo, estableciendo de esta forma un plan de acción que me permita proyectarme como profesional y como persona. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Turconi. Bueno, en este caso la PPS me permitió visualizar cuáles son los principales aspectos positivos y negativos que me caracterizan y en base a eso establecer qué es lo que quiero para mi futuro y el camino que debo recorrer. Buenas tardes, soy Nicolás Contarino. Fue un trabajo complicado ya que realizó una introspección que pocas veces realiza uno y es esencial saber a dónde queremos llegar para así poder generar un plan de acción para lograrlo. Hay que utilizar nuestras fortalezas y minimizar las debilidades sin dejar de lado el necesario análisis del entorno el cual impacta directamente en nosotros como seres humanos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ferencia Ricchetti. Fue un espacio de reflexión profundo en donde puedo potenciar mis fortalezas y hacerme dueña de mi futuro. Hola, buenas tardes, para mí fue una gran experiencia para poder identificar las debilidades que poseo y encarar su mejora, lo que me permite planificar mejor mis objetivos profesionales y personales. Hola, me pareció bueno salir un poco del día a día de los trabajos de la materia y aplicar lo aprendido en nuestro propio desarrollo. Gracias. Bueno, buenas tardes, esta PPS me impulsó a realizar un análisis interno profundo que me permitió identificar mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a mí me ayudó a comprender en qué aspectos debo mejorar y me permitió crear estrategias en miras de mi desarrollo profesional. Hola a todos, desde mi perspectiva me pareció un trabajo interesante de realizar ya que si bien uno conoce sus fortalezas y debilidades verlas proyectadas en un papel con otras variables en función a donde queremos llegar me pareció súper productivo. Gracias. Hoy la considero que fue una temática única, ya que me analicé a mí misma y elaboré un plan de carrera futura. A nivel personal creo que fue uno de los TPS más enriquecedores. Gracias. Buenas tardes, esta práctica me dio la posibilidad de armar un FODA personal, algo que no había hecho anteriormente y plasmar en papel mis proyectos. Muchas gracias. Buenas tardes, este trabajo me permitió poder darme un tiempo para planear mis siguientes pasos cuando termine la carrera y me va a ayudar a no perder el grupo. Gracias. Buenas tardes, me permitió conocerme mejor a mí mismo, saber qué es lo que pretendo y hacia dónde quiero llegar en distintos horizontes de tiempo y pude interiorizarme y identificar cuáles son mis fortalezas y debilidades con las que debería trabajar. Gracias. Hola a todos, soy Ignacio, es el virtual. Para mí fue una experiencia que no había tenido antes. Considero que es una oportunidad de autoconocimiento y proyección muy valiosa para la transformación de una persona, por medio de una estrategia orientada al cambio y a la reinvención profesional. Este trabajo también nos lleva a descubrir nuestro talento y nuestra vocación. Buenas tardes, soy Tomás Tocini y esta práctica profesional fue un trabajo de autoconocimiento que me permitió plantear mis objetivos y armar mi plan de acción para conseguir mis metas personales y profesionales, logrando así una excelente experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Ariel de Luca. Personalmente fue muy importante para mí realizar un autoanálisis basado en el autoconocimiento, ya que me permitió realizar un diagnóstico propio y en base a eso, una correcta planificación de objetivos y metas para definir mi futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, este plan de desarrollo representa una herramienta muy valiosa de trabajo para mí misma que aumenta las probabilidades de ocurrencia de los objetivos que tenía planeado hace tiempo y nunca había podido traducir en acciones concretas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, soy Marcos Maidana y realizar esta práctica profesional supervisada fue un gran aporte de valor donde determiné mi situación actual y pude plantearme objetivos a corto, a mediano plazo, tanto a nivel personal y profesional y también como llegar a lo mismo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Martínez, una gran experiencia que llamó la interfección para pensar en el desarrollo propio. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Emilio Olmos y esta fue una práctica muy interesante y reveladora que me permitió armar un mapa hacia mi futuro. Gracias. Buenas tardes a todos, este trabajo nos permitió dar respuesta a dos preguntas esenciales ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Y a poder establecer cuáles son esos objetivos que tenemos que cumplir para llegar allí. También permitió analizarme y ver qué tan alineado estoy al modelo Lomas. Claramente como profesionales no podemos controlar para dónde sopla el viento pero podemos ajustar las velas. Muchas gracias. Soy Lomila Sosonic, la práctica fue una experiencia de autoanálisis e identificación de objetivos de vida muy útil para determinar acciones a seguir, entendiendo que aquello que no se agenda no se hace. Hola a todos, soy Victoria de SEO Network. Esta práctica me permitió poner en palabras y ver de forma concreta a través de planes de acción muchos deseos, anhelos, prioridades a partir de un trabajo de introspección muy profundo y esclarecedor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, considero que esta práctica profesional supervisada fue un verdadero valor agregado para mí que me otorgó una herramienta que implementaré a lo largo de mi vida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí este trabajo fue una herramienta de introspección enorme que me permitió plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo y sin dudas es una herramienta que me voy a llevar a lo largo de mi vida. Muchas gracias. Esta práctica fue de gran valor y me dejó una herramienta que voy a usar a través de los años para planificar mis objetivos tanto personales como profesionales. Buenas tardes a todos. Para mí esta práctica fue el mayor desafío en el marco de este seminario y, bueno, sin dudas fue una experiencia única en la carrera y muy movilizante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La práctica profesional sin duda fue un ejercicio sumamente desafiante donde la introspección y la autoevaluación fueron preponderantes para determinar mi futuro deseado. Buenas tardes a todos. Lo que destacó de esta práctica es la importancia de hacer una introspección para obtener objetivos claros y medibles y generar una visión prospectiva para saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Muchas gracias. Bueno, esta práctica me permitió encontrar la estrategia para alcanzar mis metas, lo que me posiciona de una manera más firme en relación al contexto, permitiéndome hallar lo que realmente me apasiona, lo que le agrega un valor a la sociedad y lo que me agrega un valor a mí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sin duda que esta práctica representó un gran desafío de autoconocimiento y que me deja bien claro cuáles son mis objetivos y a dónde quiero llegar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me dejó que es una experiencia única, sí, esto de poder frenar y aplicar todo lo visto, pero está de ser uno mismo. Y esto de hacernos las preguntas correctas de qué somos y qué queremos ser y sobre todo qué es lo que voy a hacer para alcanzarlo. Buenas tardes. La práctica profesional fue un gran desafío debido a que nos colocó en una posición a la cual no estamos acostumbrados y una gran oportunidad de crecimiento tanto a nivel profesional como personal. Muchas gracias. Buenas tardes. La práctica fue una introspección muy profunda que me permitió tener de manera más tangible el futuro deseado. Ana, para vos. Bueno, Paco, pero bueno. Bueno, mi nombre es Ana Fernández, la experiencia de este plan de desarrollo me dejó poder plasmar en papel las ideas que ya tenía pensadas y me aportó poder planificar mi futuro a largo plazo. Bueno, mi nombre es Hernán Lai y la actividad de la PPS3 fue una actividad importante para mi futuro y el de mi familia. Por primera vez, y lo voy a poner en una frase medio futbolera, pude parar la pelota, levantar la cabeza, ver dónde estoy parado y ver para dónde voy a salir jugando. Además, algo que no se olvida y que para mí fue muy importante, que fue extremadamente emotiva. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Mancilla y esta fue una experiencia de autoconocimiento que me permitió saber dónde quiero estar a futuro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Raca. Para mí fue una experiencia única. Fue hacer un alto y posicionarnos hacia el futuro proyectándonos y teniendo presente que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Saladino. Este trabajo me permitió realizar una autodevaluación, conocer mis fortalezas y debilidades, y esta información me permitió diagramar un plan que me permite alcanzar mis objetivos. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí me permitió conocerme tanto en el ámbito profesional y personal, poder plasmar los objetivos deseados y a dónde quiero llegar. Muchas gracias. Buenas tardes. Este trabajo fue una práctica totalmente diferente y que dio lugar al autoconocimiento y a un análisis completo de nuestro perfil, y a partir de eso llevar adelante nuestra proyección personal. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta práctica resultó un gran desafío que me permitió poder hacer introspección y tomarme un tiempo para poder autoconocerme. Detancando tanto aquellas fortalezas como debilidades por mejorar, resultó una experiencia sumamente gratificante. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Campos. La PPS3 fue una gran experiencia donde logré hacer introspección y analizar mi futuro a largo plazo, conociendo mis fortalezas y debilidades, las cuales me sirven para plantearme estrategias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Pamela Casado y esta práctica me permitió identificar mis puntos fuertes y mis puntos débiles, ser crítica conmigo mismo y ver cuáles son mis deseos al futuro para ver cuál sería la mejor estrategia. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Daloia y esta práctica fue una experiencia enriquecedora donde pude poner en acción mis objetivos a corto, mediano y largo plazo que me propuse en mi vida personal y profesional. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Matías Sebastián García. La verdad que esta práctica me permitió ver un poco a largo plazo mi proyección, cómo estoy en este momento y también hacer hincapié en mis puntos fuertes y débiles. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Sabrina García. Esta práctica me puso en una posición que nunca había experimentado, la de pensarme hoy y desde ese lugar determinar qué pasos a seguir para lograr quién quiero ser mañana en lo personal y en lo profesional. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Manuel Jaime. Este trabajo me permitió hacer un momento de introspección muy profundo, proyectarme a futuro generando un plan de acción y así poder alcanzar esos objetivos tan deseados. Muchas gracias. Yo, Lina, tiene internet. Que siga el que sigue. Ah, listo. Perfecto. Buenas tardes. La experiencia de este trabajo fue muy... Me permitió proyectar lo mismo. También me permitió recordar mi ciudad natal y desde lo personal y profesional me generó muchas emociones al poder plasmar mis deseos y aspiraciones. Gracias. Buenas tardes. Soy Sebastián Cornacchia. Este importantísimo ejercicio de introspección personal me permitió valorizar todo lo que fui construyendo y a su vez visualizar con claridad hacia dónde quiero llegar en el futuro. Muchas gracias. Bueno, la PPS nos abrió las puertas una reflexión interna, una mirada crítica y también nos ayudó a conocernos más en profundidad. Mi nombre es Laura Jiménez y la experiencia para mí fue de conocimiento propio, encontrando fortalezas y amenazas que me ayudó a proyectarme a futuros concretamente con un plan de acción. Buenas tardes. Mi nombre es Jessica López. El desarrollo de este trabajo me permitió realizar un análisis personal y trazar el desarrollo de un plan de acción transformacional hacia el futuro deseado. Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Camón Parada. Me pareció muy fructífero ya que me permitió pensar en mi futuro deseado y los aspectos a reforzar y mejorar de mí. Así poder llegar a mí. Además de conocer más a mis compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Rocío Quiñones. La PPS me dio la oportunidad de reencontrarme con mis propios objetivos, incluso reevaluarlos y ampliar mi propia mirada a través de las PPS y de las presentaciones de mis compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Ferrer Rodríguez. Esta actividad nos permitió analizar nuestras situaciones particulares y compartirlo con nuestros compañeros y generando un sentimiento de empatía entre todos. Gracias. Buenas tardes. Soy Adriana Soba y este trabajo fue muy valioso. Me permitió redefinir mis objetivos de cara al futuro. También tomar dimensión de mis fortalezas y de mis debilidades y también de mis logros como un excelente punto de partida. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Julieta Vizcarra. La experiencia me permitió hacer una introspección y realizar una proyección en lo personal y en lo profesional contemplando un FODA autocrítico indispensable para el desarrollo de nuestro futuro. Muchas gracias. Ya estaríamos, Gabriel. Lo único que quedó sin mencionar fue lo de Lucas que lo escribió por el chat que dice que ante todo valora la posibilidad que esta práctica le ha dado para definir el camino hacia su propósito. Así que habiendo dicho lo de Lucas, te pasamos la palabra a vos para que hagas el cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy emocionante ver todos y cada uno de los testimonios porque son personales, como digo, más allá de que obviamente este forma parte del trabajo. En realidad, este trabajo es casi, desde el punto de vista estrictamente estratégico, es imposible corregirlo porque cada uno de ustedes sabe muy bien hacia dónde quiere dirigirse y además son ustedes los que generan su futuro. Por eso, bueno, no sé si ya lo habían empezado antes, pero si ustedes creen que este trabajo lo terminaron, cuando lo presentaron, este trabajo en realidad recién empieza. Y está bueno que recién empiece. Yo digo con la experiencia de hace casi 40 años estar en el lugar que ustedes están ahora y yo todavía lo sigo haciendo. Así que bueno, muchas gracias y el mayor de los éxitos para todos y cada uno de ustedes. Y con una gran alegría que el trabajo haya sido inspirador, porque en definitiva, el gran objetivo de este trabajo es inspirar a todos y a cada uno de ustedes a pensar en ustedes. Porque si ustedes no piensan en ustedes, nadie los va a hacer por ustedes. O en todo el caso, nadie los va a poder hacer mejor que ustedes, aunque los quieran mucho. Y este es un trabajo donde uno no es egoísta por quererse. Uno debe quererse. Aparte, uno, si no se quiere a uno, no puede querer a los demás. Por este trabajo, creo que es un trabajo de un enorme amor. Un amor que empieza por nosotros y se expande hacia todos nuestros seres queridos. Así que en nombre de todos, muchas gracias y que se cumplan sus sueños. Si lo pudieron pensar, lo podrán...